Te marchaste sin decir adiós Hoy solo quedan los momentos Tan felices junto a ti Me haces tanta falta Ya nada es igual sin ti Pido a gritos que vuelvas Y cuando despierte Te encuentre a mi lado otra vez Aunque mis ojos no vuelvan a verte Aunque no vuelva a escucharte más Yo sé que desde el cielo Me darás una señal Guardo tus fotos detrás de mi almohada Todas las cartas que me regalabas Y hoy le pido a Dios Que me enseñe el camino Para poder estar contigo Yo sé que serás feliz Porque Dios está contigo Él te cuidará por mí Hasta que yo Vaya por ti Aunque mis ojos no vuelvan a verte Aunque no vuelva a escucharte más Yo sé que desde el cielo Me darás una señal Guardo tus fotos detrás de mi almohada Todas las cartas que me regalabas Que hoy le pido a Dios Que hoy le pido a Dios Que me enseñe el camino Para poder estar contigo Contigo Que hoy le pido a Dios Que me enseñe el camino Para poder estar contigo ¡Suscríbete al canal!